Buenos días, bueno, ya es Navidad y ya se levantaron, bueno, Isaac se levantó hace horas, pero estábamos esperando que se levantara Bella para abrir los regalos, entonces vamos a ver qué tal. ¿Viste? ¡Dévi! ¡Mikam, Mikam, look! ¡Ah! 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 ¡Ay, Toti! ¡Ah, es el de Belsa! ¡Ok! ¿El de él? ¡Es este! ¡Este es mi! ¡Este es mi! ¡Este es mi de Santa! ¡¿Sí?! ¡Sí! ¿Cuál quieres abrir primero? ¿Ese es para Bella? ¿De quién? ¡Para Bella! ¡De mi padre! ¿Quieres abrir ese? ¡Poshi, ahora es tu que este, mi amor! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esa! ¡Venga! ¡Ábralo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¿Es el que quieres? ¡Mami! ¡Es el que querías, mi amor? ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios mío! ¡Openlo! ¡Es una bicicleta, papi! ¡Eso es un presente! ¡Eso es de mamá para Bela! ¡Oh, de mamá para Bela! ¡Oh, de mamá para Bela! ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? ¿Ves lo que es? ¡Eso es mi amor! ¡Eso es de mamá para Bela! ¡Eso es! ¡Eso es de mamá para Bela! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es de mamá para Bela! ¡Eso es de mamá para Bela! ¡Ok, vamos a ver! ¡Porsche! ¿Qué te vas, Porsche? ¡Porsche! ¡Sé, mi amor! ¡Anda la voy a abrir esta! ¡Como esta, mi amor! ¡Eso es un regalo! ¿Qué es eso? ¿Es un juego de mesas? ¿Qué es eso? ¡Está bien! ¡Eso es tu! ¡Mmm, mhmm! ¡Jodi, ahora vamos a hacer el bus, mi amor! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? No, 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 no. ¿Qué es lo que se ve? ¡Los vamos a Target! Oh, wow. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se ve? Play-doh. Oh, play-doh. ¿Te need some help? Oh, thank you. I want this book. There's something inside of them. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, Posh, ahora es hora de construir algo. ¿Mamá, dónde te vas a tu Christmas? ¿No? ¿Mona, um, you have a reservation at, um, the third best spa in United States, uh, for a day spa. Se llama Peppermill. ¿Dónde? Um, ese es, um, es dentro del casino, se llama Peppermill. O sea, ese es el mejor regalo. Un día de spa. Mi amor, gracias. No. Yo no te compré nada. Me siento mal ahora. Mmm. Está bien. I'm interested. Me siento mal. No, you're the букв players. No, no, no. No. No, no. No, no. 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 estoy grabando con mi celular porque andaba en el supermercado y no me lleve a la cámara pero bueno andaba comprando unos huevos porque no porque no teníamos para desayunar como pueden ver mi cara hace poquito me levanté y me fui así porque Isaac se durmió entonces dije bueno ir a comprar huevos para hacer algo desayunar y o sea me siento terrible pero sí mal mal porque no le compré nada y sí sí y no sé me siento no sé me siento muy mal o sea como mala esposa y nosotros usualmente en navidad no nos regalamos nada o sea como nosotros nos regalamos cosas pero no específicamente en fechas no sé por ejemplo en mi cumpleaños y si fuimos a comer y luego él me regaló algo cualquier otro día y así y este año para navidad si dijimos como regalémonos algo pero luego como que hablamos y no quedamos como en nada y luego dijimos como que mejor viajaramos o algo así entonces yo pues yo no compré nada pero recién me regaló algo y algo demasiado que a mí me gusta y que que voy a disfrutar mucho entonces me siento mal porque no le compré nada a él pero no sé o sea no hay excusas para eso simplemente pues pensé que no sé no sé qué pensé pero bueno me fui a comprar algo para los huevos y compré esto unas flores porque me siento terrible y yo sé que las flores no se comparan con otro regalo y el regalo que él me me va a dar pero no sé al menos me hacen sentir un poco mejor y no sé de hecho no me hacen sentir mejor pero no sé son bonitas y yo creo que yo venía pensando tenemos los papeles invertidos yo como ese es como que siempre se cree que los esposos olvidaron los regalos y entonces la esposa no y el esposo va y les regala flores porque se siente mal así somos mi amor perdón prometo que voy a esforzarme más las próximas fechas importantes pero bueno porque igual yo o sea yo nunca he regalado flores a nadie a nadie en mi vida menos a un hombre y pero bueno lo voy a hacer con mi esposo y yo creo que eso no tiene nada que ver de que a los hombres no se les regala flores o algo así porque yo no creo en esos como estereotipos pero bueno vamos bueno voy a hacer algo de desayunar estoy pensando en hacer como las crepas que Isis hizo la vez pasada usando la receta que él usa como les dije andaba comprando los huevos aquí están era lo único que se falta yo creo porque voy a aquí hay harina y Isis la receta no la hace exacta digamos en lugar de mantequilla le puso aceite de oliva entonces voy a hacerlo así también pero bueno voy a hacer las crepas pancakes y ya nos vemos y así quedaron vean cómo se hagan este fue mi intento fallido y justo justo la última que hice fue la única que quedó bien las demás no mucho aquí puse unos arandanos y sirope de maple aquí hay miel bueno ya terminé de comer y tengo que ser muy honesta los pancakes no quedaron como los daisies las crepas lo que sea como se le llamen no sé o sea no sé qué rayos hace ese señor pero no quedaron igual o sea como se ven igual pero cuando uno los come como que no saben igual que que le hace usted a esos pancakes como los hace porque porque no me quedaron igual sí pero o sea es que él dice que él no yo usé la licuadora pero no es el sabor pues nada lo que importa es que estamos con salud estamos juntos y si eso es lo más importante al fin de cuentas hay muy bien aquí mira vean cómo está esto ya que lo ha metido en todas partes yo creo que hoy pues vamos a estar aquí y si soy tiene que trabajar entonces voy a estar aquí con ellos está demasiado frío ahora que salí o sea se me estaban congelando las manos yo me desaparecí de aquí por un rato por un buen rato casi todo el día la verdad y todavía anda en pijama me estoy comiendo los pancakes aquí que todavía hay de la mañana y me estoy tomando mi café porque pues no sé tenía ganas de algo dulce y algo dulce con café siempre se me antoja pero o sea básicamente el día de hoy como podrán ver o sea estoy en pijama todavía Isaac ya se durmió se durmió súper temprano porque durmió muy poco hoy lo traté de dormir varias veces y no lo logré entonces todo el día anduvo de malas por eso también es una gran razón por la que no he estado por aquí porque Isaac literal no o sea no ha estado de buenas estuvimos jugando un rato plasticina y yo también estuve editando el vídeo que subí entonces también por eso pues no estaba grabando mucho pero bueno después de ese día tan difícil con pochi estoy comiéndome mi pancake tomándome un café y todo el día he tenido ganas de jugar con vela y con los regalos nuevos de hacer aquí tiene de hecho las cositas para hacer las pulseras queremos hacer eso queremos jugar adivina quién y sala quiere que juguemos con los con los muñequitos de frozen entonces eso es lo que voy a hacer ahorita voy a terminar de comer y voy a hacer eso aunque quiero hacer otras cosas tengo que hacer algo de comer hay comida pero hay unos aguacates que hay que usar ya entonces pensaba hacer como un guacamole para comer con unos chips que hay ahí pero bueno apenas van a ser las seis entonces creo que voy a jugar un ratito con ella y voy a ponerle más maple a esto si voy a jugar un ratito con ella y luego este me pongo a hacer lo que tengo que hacer de comida y eso y ya en la pura noche cuando yo a la se acuesta y todo me baño y ya me doy una manita de gato aunque sea para dormir pero o sea como ponerme cremas y eso me quiero lavar el pelo ese es el plan de hoy como podrán ver nada muy especial el día de hoy solo estar aquí en la casa comer entonces creo que voy a terminar de comer y voy a jugar un ratito con Bella entonces ya casi nos vemos aquí está Bella que quiere que juguemos un ratito con esto ¿dónde están los demás? y esta es la Queen Anna de Arundel uy tiene el mismo vestido que tú ok vamos a hacer ahora unas pulseras aquí viene más o menos como las instrucciones y bueno aquí está mmm yummy el guacamole estábamos aquí haciendo las pulseras tengo que limpiar eso vean la pulsera que me hizo Isabela o sea vean M de Mami la E de Isis y aquí puedes grabarme la M de Mami la E de Isis aquí está la I de Isaac y la I de Isabela ven que linda pero sí vamos a comer vamos a comer el guacamole con estos chips bueno yo voy a comer recalentado porque obviamente quien no come recalentado el 25 vean todas las alitas que hay todavía así que voy a comer alitas con esta salsa el guacamole que hice están obsesionados con ese juego vean lo que están jugando aquí bueno yo creo que yo yo creo que yo voy a seguir comiendo y ya ahorita solo me voy a bañar a lavar este pelo y sí así que bueno nos vemos mañana en el próximo video chao bye chao chao Gracias por ver el video.